...y la verdad es que queremos que haya proporcionalidad. En el último momento vamos a esperar que exprime la cordura y que se respete la representación proporcional que existe. La paradoja de que se haga un poco, ¿no? Por ejemplo, bloques que se plantean en tres, ¿qué es lo que es una expresión? Imaginás esos 24 representaciones, es muy loco. Por eso, me parece que va a llegar el momento que aprimar la cordura y aprimar exactamente la proporcionalidad. Ahora, ¿es correcto el pensamiento de la educación con respecto a la concepción del juicio político? Digo, ¿es verdad que usted considera el juicio político como un mecánico donde más allá sería inocente desde un principio? No, no sé qué no significa base de principios. No significa principios. Lo que está clarísimo es que el juicio político es la que es lo único que fija reglas clares. Entonces, está repitada la posibilidad donde ya hay un pensamiento que se está sorprendiendo. Es decir, va a llegar cada uno de las jugadoras o las apresadoras.